Si tú me dices ahorita que me quieres A tu lado, que lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes embobado Yo te besaría, pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí ¿Qué no me dices que sí? Que sí, que sí, que sí ¿Qué no me dices que sí? Que sí, que sí, que sí ¿Qué no me dices que sí? Que sí, que sí, que sí La gente me dice que ya es muy obvio Que ya se me nota Que estoy más intenso que un niño con una pelota Cuando tú bailas me prendo automático Me pongo a pensarte romántico Cuando un astronauta es romántico Un fanático Tú y yo sabemos que sin filtro eres más bella Me gusta que tú nunca te foto te operas Dime qué hacemos entonces Si mudas tu rock a mi clase Dime tu cor que yo no sé Lo único que yo sé es que si tú me dices ahorita Que me quieres a tu lado Qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes embobado Yo te besaría pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí No te quiero así tal cual Flow bien natural Yo te quiero así tal cual Flow bien natural Yo te quiero así tal cual Flow bien natural Yo te quiero así tal cual Flow natural Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado Qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes enmovado Yo te desaría pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Hoy que no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Hoy que no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Hoy que no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Tú no me dices que sí, dime, dime que sí, dime, dime que sí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video